Hola que tal, los saluda Vinny de Twister Amigos les mando un fuerte abrazo, un saludo a todos y espero que se la están pasando muy bien En uno de mis videos anteriores yo les había enseñado como hacer este molde de silicona Es para hacer paneles de revestimiento para la cocina Y ah, si no has visto este video te recomiendo que vayas a verlo Te va a interesar como yo hago este molde de silicona Es muy fácil y vas a sacarle mucho provecho Bueno, les decía que este molde de silicona es para hacer revestimientos Unos panelitos que van así en la cocina Pero no solamente sirve para eso amigos También puedes hacer paneles para hacer espacios para pegarlos en las paredes Pero la diferencia es que si es para exterior tiene que ser hechas de cemento Porque si están afuera en tu casa, en la fachada de tu casa Va a llover, va a estar expuesta a la humedad Entonces tiene que estar hecha este panel de cemento Pero si vas a ponerlo en la cocina como revestimiento Pues también tiene que ser de cemento Pero si lo vas a usar en la pared de tu sala Para hacer espacios Se puede hacer de yeso Y eso es lo que vamos a estar haciendo hoy Hoy voy a enseñarles como usar este molde de silicona Para hacer partes de yeso Están preparados amigos Porque hoy estaremos haciendo una réplica de este panel de yeso Pero antes de que empecemos este video tutorial Por favor no olviden suscribirse y activar la campanita de las notificaciones amigos Muchas gracias Iniciamos Amigos Antes de que empecemos a aplicar nuestro yeso en este molde de silicona Vamos a aplicarle una capita de cera Para que haga el desmolde muy fácil Esta es una pasta verde Es especialmente para moldes Entonces vamos a darle una pasadita solamente así Así se llama en español Pasta verde Y es para desmolde de partes de fibra de vidrio Solamente una pasadita así leve Eso es para evitar que se nos vaya a pegar Nuestra réplica Una pasadita bien De verdad te recomiendo que vayas a ver ese video donde dice este molde Te va a gustar Porque no solamente sirve para hacer revestimientos en la cocina También sirve para hacer Para hacer espacios En oficinas En negocios Etcétera, etcétera Yo voy a poner este tipo de paneles en mi sala Tengo una pared en L Entonces estoy pensando hacer Pues muchas réplicas de yeso Porque el yeso blanco se ve muy elegante Y muy bonito Entonces te recomiendo que Que hagas un molde Y que empieces a hacer tus propias partes Te vas a ahorrar mucho, mucho dinero Muy bien Así miren Así de fácil Ya está listo Ahora la vamos a dejar aquí Yo aquí tengo mi yeso blanco Este es yeso Y voy a poner una cantidad Más o menos considerada Ups Creo que le puse de más Bueno, así está bien Ahí está No copo mucho Para no desperdiciar Y así me hace falta Pues ponemos Le ponemos un poquito más Ahora vamos a empezar a agregar agua Listo Y vamos a batirlo muy bien Este yeso lo pueden conseguir En Home Depot O en Lowe's O en cualquier ferretería Es yeso blanco Con el que hacen las alcancías Etcétera, etcétera Vamos a batirlo muy muy bien Que nos quede bien líquido Que no queden bolas Si tienes un batidor Con el que baten los huevos Es mucho mejor Pero yo aquí lo estoy batiendo Con un palito Así de rápido, miren ¿Se ven cómo está quedando? Está quedando como Como así una masita Para hacer pancajes ¿Se ven cómo está quedando? Vamos a batirlo muy bien Hasta que no quede ninguna bolita Miren Si ven cómo está quedando Que no quede ninguna bolita Y ahora vamos a empezar a vaciar Nuestro yeso al molde Ya estamos listos Y vamos a empezar a vaciarlo así Lentamente Vamos a asegurarnos Que no nos quede ninguna Burbuja de aire Vamos a empezar a vaciarlo así Hay listos Esperamos Miren Vamos a empezar No hay listos No hay listos Gracias Vamos a empezar Vamos a empezar listo ahora lo que vamos a hacer vamos a vibrar lo que estoy haciendo solamente vibrando para que salga el aire como no tengo una vibradora pues vamos a vibrarlo aquí vamos a procurar que salga todo el aire miren como está saliendo el aire ya le di una vibradita para que revienten todas las burbujas de aire y ya creo que está listo ahora lo vamos a dejar para que seque pues un buen ratito no sé las indicaciones decía que se acaba en cinco horas pero vamos a ver qué pasa vamos a ver que ojalá que seque en cinco horas ahora yo no estoy usando y eso completamente de color blanco es un color cremita porque me gustó demasiado y es un color pues que está miren si lo pueden ver que no es totalmente blanco es como cremita y eso creo que le va a dar mucha elegancia a nuestro panel para cuando lo peguemos en mi sala bueno amigos vamos a esperarnos un buen rato para que seque y voy a empezar a hacer el desmolde muy bien amigos ya pasaron como unas tres horas fui a hacer un mandadito regresé rápido y descubrí que ya estaba hasta saliendo este y eso seca bastante rápido miren si lo escuchan como se oye bueno ya voy a empezar a hacer el desmolde tengo que tener mucho cuidado como está fresca no quiero que se me quebre pero yo ya me di cuenta que estaba saliendo casi sola entonces tengo que tener cuidado ya sentí que salió ya está saliendo no quiero dejarla caer porque si no se va a quebrar ya ya está saliendo miren perfecto está saliendo está saliendo eso lentamente 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 le va a costar pero ahorita ya listo está saliendo ya salió completamente miren ya vieron ya la tengo fuera ahora de aquí de la esquina y lentamente 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 estoy sacudiendo para que salga listo ya está prácticamente fuera bueno acabamos de hacer el desmolde a nuestra réplica está esto es un panel de simulación piedra y se tiene unas líneas que se ve como que está quebrado pero es parte del molde y eso hace que se vea más elegante y más bonito se ve muy natural y todo eso se lo trajo miren nomás como quedó nuestro como quedó nuestro panel una chuladera y además el color se ve muy muy rústico muy natural y es de yeso amigos estoy bien contento con el resultado esto quiere decir que el proyecto va a estar al 100% y el yeso es muy barato podemos comprar no sé costales y hacer cientos y cientos de paneles como la ven amigos todo mundo lo puede hacer y ojalá que les haya gustado este pues este panel de piedra natural muy elegante muy hermoso obviamente éste no puede ir en la cocina ni puede ir afuera porque como es de yeso se puede lastimar con la lluvia y la humedad pero para una pared en tu sala perfecto una chulada amigos y solamente para recordarles que el fin y el propósito de mis vídeos tutoriales es para darles ideas de hacer productos bonitos sus propios productos que los ustedes los puedan diseñar y decorar su casa y también a la misma vez ahorrarse mucho mucho dinero y como siempre espero que le saquen mucho provecho para que se beneficien todos ustedes y creo que eso es todo por hoy amigos espero que les haya gustado este diseño como hacer réplicas de paneles para ponerlos en tu en tu sala y que puedas disfrutar de una pared muy hermosa muchísimas gracias por todo su apoyo amigos y no olviden suscribirse y activar la campanita de las notificaciones y nos vemos en el próximo vídeo tutorial se despide su amigo pinny de twister chao chao amigos